Y bueno, prendido en candela, señores, pendiente que en este mes, el amor es cumpleaños. Bueno, no es... Claro. El amor es cumpleaños, el día 23. El 23 de noche. Oye, bien. Es un fin de semana corrido. No, no, ya tiene su programación hecha ya. Claro, es que la calle Bota Fuego, falla, falla. Oye, como el meneo. Oye, como el meneo. Señores, y el que quiera hacerle su regalo al amor. Que lo traiga aquí a la radio, claro que es el viernes. El viernes. Porque tu cumpleaños es el 24. No, mi cumpleaños es el 23, pero el 23 cae sábado. Entonces, como el viernes uno siempre viene también, el que quiera mandar su detalle, claro que es el hombre aquí a la radio. Pero está bien, pero qué va a hacer, more. Porque imagino... Ay, pero yo no, ¿y si me cae la gente? No, no. No, tú lo puedes decir. Sin nombre, sin nombre. Sin nombre, exacto. Lo que está planeado, pero sin lugar ni nombre. Sí, porque después me caen, es como los swan. No, los tuyos también. Estoy aquí, ¿qué es lo que yo? ¿Qué es lo que de qué? No, no, si... ¿Qué te...? ¿Cómo es? Entonces, usted le dice... Estoy aquí, ¿qué es lo que yo? ¿Qué es lo que de qué? ¿Cuánto trajiste? ¿Cuánto trajiste? No, pero el año pasado fue así. O sea, a mí me... Pero un chacho... ¿Cómo es la programación de este año? Háblame de este año. Este año tenemos una ruta, todos los años se llama Ruta Can-Can. Ay, uy. Con invitación y todo. Claro que sí, el viernes tenemos un suculento... Una suculenta velada. En un restaurante muy fino, intacto. Eso es... Claro, eso es entre amigas. Tengo entendido que un restaurante recién inaugurado, ¿no? No le da acto, no le da acto. No le da acto, no le da acto. Ok, está bien. Son datos. Ok, ok. No se pueden darle. ¿Reunión de chicas? Reunión de chicas. El viernes. O sea, solo mujeres. Bajo mi mejor amigo, pero él es que... Y entonces, ya... Es una... Es una mamá. Solo mujeres. Es una mamá. Oye, Dios mío. Ay, Dios mío. Una mamá. El viernes, entonces, reunión de chicas. Reunión de chicas y después del restaurante vamos a poner una discoteca. Dura. Juego, la venida, rulo. Alterado, feo, feo, feo. Normalito. O sea, pero en esa reunión de chicas hay cena. Exactamente. El ceneo en el restaurante. Vinito, vinito. No, vinito no, porque si amamos bebés romo en la discoteca nos vamos a ir a... ¿Qué bebés romo que va? Ok, espérate. Y entonces, ¿qué hace? Come. No, comemos, hablamos, chisneamos, continuamos muchas fotos. Ajá. ¿Usted entiende? Entonces... Muchos selfies. Exactamente. Nos preparamos el estómago para lo que viene después, ¿Usted entiende? Entonces, ¿salen de ahí y se van para la discoteca? Para la disco, claro que sí. Ojalá ahí en esa disco haya algún... Claro, gracias. Claro, claro. Eso es lo que hay aquí. Eso es lo que hay aquí. Hay algún artista o algo cantando. Preferiblemente Bullín, claro que sí. Pero nada... Ey, me gusta el nuevo de Bullín. Ay, ¿cuál? ¿Cómo es? Uno nuevo de Bullín, de un tipo como que no tiene nada. Sí, ese dura, ese con mi hermanito el Prezi. ¿Y cómo se llama? Se llama como mi superación, creo yo que es. Mira, Veru, me encantó. ¿Tú sabes que a mí me encanta Bullín? Ay, yo lo amo. ¿Esto era de ahí? Sí. Pero Bullín es mío, mío. Me encanta Bullín. Mira, entonces, vamos para la discoteca y ahí va a la discoteca a bailar y a tirar. Exacto, porque esperemos que lleguemos ya a la discoteca, tipo 11. Es como para esperar ya a las 12, para darlo todo, porque ya ese día es mi cumpleaños. La víspera, la víspera. Exacto. La víspera, eso es lo bueno. Mira, entonces, eso es viernes. Viernes. Ese sábado, entonces, ese sábado se acuerdan tarde, mi mamá. Ah, no, claro, claro, claro. Entonces, el sábado lo que hacemos, yo no tengo muy bien planeado qué es lo que voy a hacer. Tengo una idea, pero todavía no la quiero dar, porque no sé todavía, porque somos muchos, porque el sábado es para el pueblo. Es tú el mundo. Es tú el mundo. Vamos, Tokio. ¿Te entiendes? No sé, don Ocho no va para allá. No sé, don Ocho no va para allá. No, él va, él va, él va. No, él va, él va. Entonces, el sábado es una producción. No, si yo ya te sabe una vaina bacana. Entonces, el domingo, el domingo alquilamos una suculenta lanchita. ¿Una lancha? Pero eres fina. Yo que no he alquilado ni una pasola. Oye, una lancha. Alquilar o no, alquilé. Es lógico alquilar. Porque sí, pues las mujeres no sueltan niñas. Tú alquilaste una lanchita con tus amigas. Exacto, mis amigas. Mucho bikini. Mucho bikineo, mucho, mucho... Pero en qué momento hay una representación masculina en el grupo. Pero y lo dije, y lo dije. Él no, el sábado. El sábado. El sábado es para el pueblo, es para todo el mundo. Ya. Espérate. ¿Historia se llama? Yo no sé cómo que... Sí, sí, mi historia. Sí, sí. Ok, espérate. Tú verás qué risa. Mira, entonces, more. Entonces, en esa lancha, muchas fotos, no hay hombre. No. Y los tigres desesperados. Malo. Sí, porque todas esas fotos van para historia. Pero, ¿cómo es? En la tigre, y no solamente en las historias, sino que usted sabe que en los sitios donde hay lanchas o catamaránicos, independientemente de alrededor de donde tú estás, hay más gente también. Entonces, los tigres que están ahí también, que ven este coro de mujeres solas, se ponen es así, es como quería para los muchachos. ¿Cómo que se ponen los tigres? En Taticardia. En Taticardia. Y pasa con los yesquitos, una vuelta, pero podemos una vuelta, y ninguna vuelta. Porque quieren darle vuelta a uno, pero va a meter uno para los manglares. ¿Qué? Los tigres son... ¿Qué así que están los tigres? Los tigres son el diablo, pero en el diablo. ¿Y usted, doble jota? ¿Usted ha tenido cumpleaños duros, duros, duros? Sí, tuve uno. ¿En qué año? En el año 2000. O sea, todos mis cumpleaños han sido duros, pero ese fue el psicópata, de verdad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Duré siete días pisados. No. ¿Pero usted andaba con la moña o los... No, no. No, yo andaba desbaratado, me salvaban la vida. Me salvaban la vida. Los financiaron, los financiaron. Los financiaron. ¿Qué tan especial fue ese? Ah, pero ese... Incluso, ese día me chocan el carro. ¿Usted no se acuerda que yo venía para acá y yo le dije que no pude venir porque me chocan? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué fue esa patronal? Eh, empieza... Yo no me acuerdo qué día fue. Yo lo que sé que fue cerca de un jueves fue. Pan, llegue el jueves. ¿Y tú sin ni uno? Yo tengo... Yo sin ni uno. Y estoy triste porque vengo desde el lunes haciendo diligencia a ver qué es lo que voy a conseguir. Y no pica na'. No he picado na'. ¿Me acuerdas yo que le dije a un panameo qué es lo que? ¿Te voy a tasear qué es lo que? Llega el día del cumpleaños. Ajá. Yo estoy triste. No he comprado ropa porque yo he comprado un tichel nuevo. ¿A ti te gusta entrenar? Me gusta, sí. No me he puesto ni un tichel. No tengo cuarto para comprarme un pote de romo. No tengo nada. Entonces, yo lo que estoy es triste y yo estoy quillado. Dice, no tengo un pote de romo. Oye, si tú no tienes ni un polochel. Ni un pote de romo. Está fea la vaina. Ajá. Yo me acuerdo que me tiró un socio mío que se llama Wander Flow. Me dijo, ¿qué es lo que yo te haré para la tienda? Porque él tiene una tienda. Que yo digo que yo dije que es mía, pero es mentira de él. Cojo para la tienda. Ya me dice, Wander, ¿qué es lo que? ¿En qué tú te ayudas? Yo creo que estoy en problema hoy. ¿Qué fue? Me dice, no, tranquilo. ¿Qué es lo que? Yo, dame la luz. Te voy a comprar tres cervezas. Yo, pues cómprale entonces. Le dimos ahí. Bueno, todavía... El componente mío no ha parecido. A mí lo que me mete en la cara que él puede decir. Te voy a comprar tres cervezas. Cómprala. El componente mío no ha parecido, que es el patón. ¿Qué es un componente? El socio mío de bebida. El componente es la persona que te acompaña. Es el elemento. Tu coro de bebida. Tu coro de bebida. Yo soy el componente de Álvaro, por ejemplo. Sí, tú eres el componente de Álvaro. Sí, tú eres el componente de Álvaro. Ok, entonces, el componente tuyo no ha llegado. Me come... Wander me compraba tres cervezas. Me acuerdo yo, me dice, ¿qué es lo que yo? Flow, no me hable mucho, que estoy atareado. ¿Qué es lo que me dijo? Coge un liso de eso. Un liso de un polo chelizo. Ajá. Un blanco. Me coge un blanco o un negro. Yo dame un negro, que se pega más con toda la vaina. Al ratico se aparece el loco en una jipeta. El componente tuyo. El componente mío. ¿Qué pasó? Yo cuando llegué a esa jipeta, me acuerdo yo una Santa Fe del año, que la alquiló el loco por ese día. Yo, bueno, Wander, la venta del día llegó, porque yo no sé quién es que anda ahí. Ajá. Yo, bueno, ojalá se demonte el loco. Me dice, mi papá, usted está de cumpleaños. Frenó con dos wikis. Eso es suyo. Ay. Yo, bueno, ya, 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 ya no estoy tanquillado. No, ya, 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 ya. Te afloró una sufrida. ¿Y esto de dónde? No, ya yo dije, bueno, Dios que sea lo que usted quiera. Empezamos a beber romo. Me chocan el carro estando ahí porque venía para acá. Ajá. Me chocan el carro estando ahí. Me quedé ahí tranquilo. Seguimos bebiendo. Me tiró un pan. ¿Qué es lo que yo? ¿En qué tú estás yo? Estoy de cumpleaños aquí mirando para el cielo. Me dijo, ¿es verdad? ¿No tenés nada? No. Te puse una cosita. Pan. Pan, cien dólares. ¿Tú cien dólares? No son malos. Son buenos. No, yo, ya yo estoy medio borracho y tengo cien dólares y hay un wiki entero. Ok, le dimos ese wiki enterito. No he gastado ni uno. Llega la noche. Dice el pastor, ¿qué es lo que vamos a hacer yo? A ver qué me ha caído. Porque todo, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que vamos a hacer yo? El hombre que no tiene cuarto no puede estar haciendo planes. Pero tú tienes cien dólares, pero yo no lo voy a gastar. ¿Qué es lo que? Está ministrando, señor. Está ministrando. ¿Qué es lo que? Se está ministrando. Me dice, ¿qué es lo que vamos a hacer tu casa entonces? Vamos a hacer un cocinado, yo, pero no hay comida. ¿Qué se cocinó? Espérate, espérate. ¿Qué pasó? Vamos a hacer un cocinado para seguir el coro allá. Yo, es que hay un problema, que no hay comida. Yo pongo todo tranquilo. Hicimos unos domplines alterados ahí. Llegó Wonder Flow, chiquitón, el viejo Starling. Eh, el libro, el flaco, todos los tigres estaban allá. Ahí hicimos un paricito en la casa. ¿Ok? Señor, yo doy la vida para un pari, ¿entendés? Oye, oye, los amigos de doblevata son, ¿cómo se llama? El patón, chiquitón, Wonder Flow. El libro. El libro. El libro. Llanos a libreta. ¿Y por qué le dicen el libro? Porque no sé, porque parece que leía mucho en tu niña, pero es duro. ¡Ay! ¿Y qué pasó? Hicimos el pari ahí. Ya se acabó el cumpleaños. Me dice el patón, ¿qué tú vas a hacer mañana? Y yo, lo que usted diga, mi patrón, ¿qué es lo que? Me dijo, no, pues, levántate temprano. Y yo, ¿temprano a qué hora? Me dice, levántate como a la nueve. Y yo, pues, está bien, me levanto a la nueve. Y yo, ¿qué es lo que? Y yo, ¿qué es lo que? Está en fiesta. Y yo, pero lo que usted diga, me dijo, tenemos un puerco en la victoria. ¿Un puerco en la victoria? Pogimos para una finca para allá, para la victoria, porque un pana del rubio. El rubio también estaba allá. Un pana del rubio. Ahí nos guardan un puerco y piscina, romo, juca y de todo. Eso fue al otro día, ¿verdad? Piscina, romo, juca y de todo. Oye, qué pendejo, pari. Ahí nosotros salimos como un puerco. Piscina, romo, juca y de todo. Y mataron un puerco. Y mataron un puerco. Y ahí mismo, diablo, y bueno que estás en puerco. Un puerco asado. En puya, sí. Y a todo eso, ¿cuánto usted había gastado? No ha gustado un chévere. Tiene sus 100 dólares de tablar todavía. Entonces, ¿qué pasó? En el proceso de la finca, me dan otra buena noticia. ¿Qué pasó? 100 más. 100 dólares más. Ya tengo Diego Velázquez. ¿Entiendes? Estaban a 50, el dólar estaba a 50. O sea, ¿pero quién te dio 100 más? Otro amigo estimado que se acordó de que yo estaba en el mundo y me lo mandó. Ok, a todo eso, nos vamos de la finca, nos vamos a ir como una media doblado feo. ¿Me entiendes? Porque fue, fue Piles Romo cuando bebimos de él. ¿Tiene que doblado feo? ¡Diablo, pero jojo! Pero malo. ¿Tiene que doblado feo? Ay, yo, boy. Ok, doblado feo, salieron de la finca. Cuando yo voy así manejando así, que estoy muy grave, yo lo que voy es rezando en el carro. Yo pongo la música bajita hasta que se me estabilice el key. Pues papá dijo, cuidado, este carro yo no puedo tocar, porque no tengo puertas para el lado. Lo voy rezando. Ay, Dios mío. Llegamos a la casa, llega el otro día, me tira el moreno. ¿Qué es lo que yo? ¿Qué es lo que, morenito? Me dice él, ¿en qué tú estás para hoy? Yo, maestro, yo no estoy en nada, déjeme tranquilo. Ya tú lo que estás por pasar. No, porque ya tengo dos días. Me dice él, me trajeron unos whisky y hay un contrabando allí en la discoteca, vamos para allá. Yo, ¿y entonces? ¿Y los jugos entonces? Así que, no, tranquilo, que fulano compra los jugos, yo pues hay fieta hoy entonces. ¿Por qué es que vas a hacer los jugos? Porque tú nada más tienes que comprar la mezcla. La mezcla, es lo que tú tienes que pagar. El contrabando es que tú puedes entrar la botella, pero la mezcla tú la tienes que comprar en el local. Eso sí, te venden la mezcla como si fuera el whisky. Carísimo. Eso porque ahí tienes que ganar. Lógico. ¿Y entonces qué pasó? Ruling ese día. Ajá. Feo. Ya van tres días. Salimos de esa discoteca, peor que como salimos a la fiesta. Doblado como una mezcla. Doblado. Ya doblado, pero para el otro lado entonces. Ay, yo me voy a morir. Pero ya van tres días. Ya van tres días. Ok. ¿Y qué pasó? Al otro día, a las once de la mañana, desde el celular, que yo pienso que fue que una gente tuvo un accidente. ¿Y quién me está llamando? El pastor. ¿Qué dice el pastor? Ay. Ay. Pastor. Pero está prendido en llamas. ¿Verdad? Yo, qué loco de manito. ¿Qué loco de mi loco? El que está hablando de los llavos, que está en movimiento. Yo digo yo, manito, pero son las once de la mañana. Manito, pero yo amanecí volado, siguió pisado. Ay. Yo, pero ¿y cuál es la vuelta? Me dice él. Estoy aquí hospedado en el, ¿cómo que se llama ese hotel? Uno que está, que le han cambiado el nombre, como ese era el Aurora antes. Yo no sé cómo que se llama. Ah, por la... Está en la mella. En la mella. ¿Tú ves que hospedado en el Aurora? Aquí hay una piscina, ven, que te voy a hacer una parrillada. Yo, ¿cómo puedo con todo? Cogí para allá. Cogí para allá. Yo no aguanto tres días. Ay, cogí para allá. Yo no aguanto tres días. A nadie. ¿Y la Santa Fe? Espera. ¿Levanten ella? Espérate, espérate, espérate. Pero como seis días. Ok, entonces, arrancate para el hotel. A las once de la mañana. Ay, mimo, yo me cepillé y cogí para el hotel. Ajá. Mañana me cepillé y cogí para el hotel. Hicieron una parrillada. Ahí tengo dos galones rojos mío. Mira, en la manita. Dame de cansar. No, no, no. Usted cumpleaños. Usted cumpleaños. Ay, yo, mimo. Y entonces hicieron la parrillada. Hicimos la parrillada. Piscina. Piscina. Uy, salimos feos de ahí también. Doblado de nuevo. Claro. Doblado. Está ya van cuatro días. Cuatro. Viene el quinto. Ay, mimo. Porque hay un quinto. Hay un quinto. Yo no aguanto un quinto día nada. Espérate. A la va para el quinto porque es robo, carne y doblado. Y saliendo doblado de todos los sitios. ¿Y entonces? Llega el quinto día. Son las diez de la mañana. Y oigo ese tum, 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 tum. Oye, piscina. Tum, 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 tum. Yo me empato. Porque están metiendo los ladrones. Tum, tum, tum. Porque yo oigo como un martilleo. Yo no oigo que ni el candado. Yo oigo como que están martillando la puerta. Ay, Dios mío. Jalo yo una vaina que tengo en la casa. Y abro el pasillo. ¿Quién es que está ahí? Muchacho, abre la puerta. Cuando yo abro, el pastor está en la puerta. ¿Otra vez? Sí. Pero esto es una sola fiesta. Un piquete del diablo. Le digo yo, dime mijo. Me dice, ¿en qué tú estás? Yo, tú no estás viendo. Es que yo estoy matado. Me dice, pues ábreme ahí que voy a entrar. Yo, ¿para qué tú vas a entrar? Yo, para esperarte. Yo, pues espérame, ¿para qué? Vamos para la playa ahora. Ahí se sentó. Tuve yo que cambiaba mi vaina. Para la playa otra vez. Señora, eso tiene su edad. ¿Cinco días? No, cinco días. Y son siete. Espérame. Y son diez. O sea, pero... Yo estoy resacado y no me vi. Yo estoy yendo a la puerta. Yo estoy una resaca con dolor de cabeza. Yo estoy cansado. Que no puedo ni ver esta luz. Y ellos han ido a fin. ¿Qué han hecho? Han cogido puerco. Han cogido puerco de todo. De todo. Ok, entonces... ¿Para playa? ¿Para qué playa? Para Boca Chica. Prendido en llama también. Buscamos un par de gente. Yo, vámonos. Entonces, porque anden en la jipeta que la rentó. Había que sacarle el jugo a la jipeta. Ajá. Ok. Y que llegaron a Boca Chica. Llegamos a Boca Chica. Atento a todo. ¿Cuánto tú has gastado? Yo no he gastado el primer pecho. No, no. Ya van cinco días doblados. Qué importancia saber. Ay, yo me voy a morir. Ok, ok. Entonces, entonces... Doble J. No ha gastado. Y llegaron a Boca Chica. Llegamos a Boca Chica. Estamos ahí. A comer un pecado. A comer un pecado. Nos metimos en la playa también. Estaban las mujeres. Dijenos tranquilos que no queremos masajes. Porque hay como 150 masajitos en la playa. Que se va uno y llega la otra. No tomo masajes hoy. Dijenos tranquilos. Nos fuimos de ahí, ya usted sabe. Con la ayuda de Dios. Ruling. Ruling también. Ay, sí. Pero ese día amanecimos. Cogimos para allá mismo para el hotel. Que había una discoteca que se llama Bouldo. Ajá. Me acuerdo yo que ese día cantó Roche ahí. Ya. Ya usted sabe el parizón que había ahí. Esa prendigo en llamas. Estaba Bouldo. Ok, amanece. Al otro día él sube para su habitación. Se acuerda. Y yo, yo me voy para mi casa. Me fui para mi casa. Me acosté a dormir. Me levanté como a las 7 de la noche. Me acuerdo yo. Allá hasta el pastor. ¿Qué es lo que es, hermanito? Yo, ¿qué es lo que es? ¿En qué tú estás? El pastor no se apaga. Todo chilling. ¿Y dónde le apaga el pastor? Tenía batería, coño, de camión. Le digo yo, ¿qué es lo que es? Todo chilling. Todo chilling. Me dice, ¿qué es lo que es? Ya está nuevo. Sí, estoy nuevo. Estoy en España. Cáeme. Un cáeme en España. Un cáeme en España. Ahí. Señores, pero. Ay, aguanta. Mira, ponme eso. Yo necesito un ocurrido. No, pero eso está genial. Esa historia yo necesito. Mira, ¿qué pasó? Cogemos para un sitio que se llama Míxel en la Avenida España. ¿Cómo se llama? Míxel. ¿Y qué es eso? Tiene una piscina, una vaina bacana. Como una terraza bacana que tiene piscina. Ajá. Ahí, ahí sí ya empecé a gastar. Ahí ya yo te me dio hambre. Pedí un servicio de alita, me acuerdo yo. Y che, ¿qué es lo que pasó? En medio de tantos romos alita. No, en medio de tantos romos alita. 500 valias. Un servicio de alita. No, no, no. No, coño, doble J no me lo haga. En medio de tantos romos. Cinco días bebiendo rojo pisado. Dicu un servicio de alita. Abre gas como ese. No, no, no. No, no, doble J. Esos son vainas rastas. Espera. No, no, no. Espera. 500. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Oye, no. Dicu un servicio de alita. Ahí empecé a gastar. Pedí un servicio de alita. 500 pesos y 500 gasolinas. Ya van bien. Pero me dolieron. No te dolieron. Había más romos ahí. ¿Y qué pasó? No, seguimos bebiendo. Ruling. Habían unas mujeres bailando en la piscina que llevan un show. Una mujer bailaba para la piscina y nosotros se prendió esta vaina aquí. ¿Y tú mirando ahí? No puedo hacer más nada, nada más puedo mirar. Ok. Ok. Ok, se acabó el party. Cogimos ahí para la casa del pató, para el techo. Ahí amanecimos también haciendo cuentas. ¿Otra vez? Ya recalzado. Yo estoy que me quiero ir a acostar. ¿Cuántos días van? Seis días. Llega el séptimo día. Ajá. Entonces le digo, pató, yo quiero hablar contigo. ¿Pero qué es lo que van a hablar? Espera, te vamos a ver. ¿Qué es lo que van a hablar? ¿Cuántos vamos a hablar? Pató, yo necesito hablar contigo. Me dice, ¿el qué tú tienes que hablar yo? Es en persona que te lo tengo que decir. Me dice, le digo, yo voy para tu casa. Me dijo, no, yo estoy en la avenida España. Cuando llegamos en la avenida España, allá está el pató, el sentado, muy serio, esperándome. Y le digo yo, morenito, que lo que él me dijo. Espérate, antes de que tú me digas lo que tú me vas a decir. Vamos a pedir dos galones de vino La Fuerza y dos que un priepe. Oye, antes de que tú me dices, vamos a pedir cosas. Ok, pidieron la vaina. Allá estaba el pató esperándome con el gran Adonis, con el libro, con Chiquitón. Allá estaban toditos esperando. Ajá. Oye, yo, pató, pero tenemos que dejar esta vaina ya. Esto no lo hago ni nada. Ya está, güey, ya está, güey. Está en reflexión ya. El puto ya es, ya es. El puto ya es, ya es. El puto ya es, el puto ya es. El puto ya es, el puto ya es. Vamos, yo no aguanto. Es que vamos a bajar. Oye, el puto ya. Vamos a buscarle la huella. Tirándola a tu olla. Ay, Dios mío, no voy a morir. Dios mío, el puto ya es. Entonces, el pató me dijo muy serio. Me dijo, Loco, tú tienes razón. Vamos a beber nosotros. Vamos a cerrar. Vamos a esperar mañana para entregar la guagua. Yo estoy pensando, no, pues está bien. Maestro, se acaban los dos galones y no compran dos manollas. Vamos a amanecer porque mañana va a ir a la jipeta. El lío fue a la jipeta, alquilar. Sí, porque él quiso sacar el jugo a la renta. Cuando había amanecido la mañana, fuimos a dejar la jipeta en Boca Chica, porque él la cogió en un rencalde de Boca Chica, por ahí. Pero es que él vive afuera, él vive afuera. No, pero la esposa vivía afuera y él la rentaba y se iba y le dejaba la guagua a él para que siguiera a reunir con nosotros. Ay, mi mamá. Pero ese día que él me lleva para mi casa y no me tira, di que, di que loco, yo que loco, vamos a hablar algo serio, sí. Tú no te atrevas a un viajecito para Puerto Pratio para un hombre del diablo. Bueno, me dé su opinión del famoso cumpleaños de Doble Jota. ¿Qué opinas? Pero usted aguantaría ese chucho que aguantó de Doble Jota con el patón. El patón, el patón, el patón. El patón me cogió el cumpleaños para él. Estoy hablando con él aquí y yo. ¿Verdad? Sí. Pero vamos a sacar el patón al aire. Que cumplo años, le estoy diciendo el mes que viene. ¿Verdad? Que sea a ti, ¿ve? Pero él está aquí en el país. Sí, soy yo que le voy a esa fiesta a él. Se la debo, mi hermano. Pero espérate, pero yo quiero hablar con él. Ah, sí, por lo cual sí, para que ven un día. No, pero ahora vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Dale, Mauricio, yo quiero hablar con el patón. Véngame, llévaselo, llévaselo. Vamos, vamos, ayúdame ahí, Randy. ¡Aló, buena! Buena, buena. Doble Jota. Doble. Tú no tienes inclinaciones a escribir. Oye. Porque mira, tú escribí un libro y vas a un bestseller. Uy, ¿qué? El mejor libretista. Ay, mamacita. Bueno, entonces, ay, mi madre, qué batalla. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Dime. Aló. Dime. Ese pastor es la definición más clara del amigo que ninguna mujer quiere que su esposo tenga. Ay, mi madre, es la definición que el amigo que ninguna mujer quiere que su esposo tenga, ¿verdad? Es verdad. Un amigo de que como el pastor lo hace. El pastor Sonsaga. A doble Jota. Internacional. Buena. ¡Jocheta! ¿De dónde me hablas? Vamos, Ohio. Oye. Ahí, en Ohio. Oye. La pasión de Cristo es un libro de coquitos. La pasión de Cristo es un libro de coquitos. Un libro de coquitos. Una chancla. Bueno, estamos atrás del pastor, ¿verdad? Sí, estoy tirándole a ver, porque ya no me responde. A ver si se le puede llamar normal o nada más por WhatsApp. ¿Pero y por qué? Porque él vive con unos trucos y una vaina, entonces hay que saber que lo que es. Pero no se le puede llamar por ahí por el teléfono. Le estoy preguntando, güey. Son unos coquitos. Son unos coquitos. Son unos coquitos. Cuente. Aló. Jorge. Dime. Oye, Jorge. Jorge. Dime. Oye, Jorge. Tienes que ir a Disney World. ¿Se tiene que ir a Disney World? Sí. ¿Por qué? Para que le hagan un muñequito de ese cumpleaños. Dios, Dios. Para que le hagan un muñequito de ese cumpleaños. No es que fue un cumpleaños, mi hermano. Una vaina. Dios mío. Wow. Chau. Eh. La juta del micrófono al chamba. Lándolo. Muchacha, tú no sabes nada. Unas patronales. Unas patronales. Buenas. Oye, Jorge. Ey. Con la historia que hizo Doble Jota, se puede hacer el guión del video de bullying. El guión del video de bullying. Andaba becaísima. Andaba beca, güey. Tú estás rápido. Pero beca. Beca. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Aló, buenas. Anden pinta. Pero tú estás respetado. Tú estás respetado. Buenas noches. Buenas noches. Confirmado. Solo Doble Jota supera Doble Jota. Es verdad, confirmado. No, no, pero no puede ser un caption para una foto en internet. Solo Doble Jota supera Doble Jota. I'm sorry, baby. Buenas. Hello. Hello, buenas, Jorge. Sí, mi hermano. Nada más tiene que saber que Doble Jota paralizó el país el día que estaba haciendo la historia que encontró a la mujer de él con otro. Y la cuesta. El país se paralizó. Yo me puse parqueada. No, no. Está cruzado, maestro. No, no. Está cruzado, está cruzado. No, no. Tiene que encontrar a la mujer de él con otro. No, no, no. ¿Y cómo que no? Está rápido. No se puede. Aló, buenas. Buenas noches. Sí, buenas. Ocheta. Sí. No me voy a desarrollar que solo Doble Jota supera Doble Jota. Ajá, dime. Mira, Jorge. Ah, sí. Espérate. Vamos a llamarlo por ahí así. Le pegamos el micrófono. Exacto. Sí. Dime. Porfirio Antigua. Dime, Porfirio. Solamente. Ese ocurrió, superó el del cuatro por dos del carro. Supera dos problemas y se le meten cuatro. Ah, sí, sí. Sí, sí. Lo vamos a hacer. Ese ocurrió, lo vamos a hacer. Está bien. Ya el equipo de producción está fajado en eso. Bueno, vamos a ver. Lo tenemos ya. Aquí está el pastor en línea, maestro. El pastor. Pastor. De frente. El ok. Pastor, dígame usted cómo está usted, Jochi Santos. ¿Le habla? Estamos bien. Gracias a Dios. ¿Y usted, patrón? Todo bien, pero el pastor. Ah, pero el pastor está aquí. Está en línea. Está en línea. Pastor, pero yo no sabía. El pastor, el de la iglesia. El de la iglesia. Sí, mira. Pero mira, pastor, nosotros, el público, el programa, no sabía que usted quería tanto a Doble J que le hizo uno cumpleaños de más de una semana. Siete. Siete. Una patronal, ¿eh? Siete. Una patronal, ¿eh? Ese es mi hermano, ese es mi hermano. ¿Tú lo quieres mucho, mucho, mucho? Ese es mi hermano. Ok, pastor, ¿y qué le parece este cambio de vida que ha dado Doble J en la radio? La gente lo quiere, lo saluda, está en televisión, ya está en par de programas, próximamente va para una película. ¿Qué usted opina de eso? ¿Cómo? No, él está bien, él está bien. Yo siempre se lo he dicho, que le dé para allá, para que le dé para adelante. Muy bien. Está bien, eso está bien. Qué bueno. Pero se me está escapando, se me está escapando. ¿Cómo? ¿Cómo así? Me está corriendo. O sea, tú lo invitas y él sale huyendo ya. Sí, me está corriendo. Sí. Me está corriendo. ¿Cómo? Es que él se está administrando ahora. No, yo le digo que el rombo que no mueve soy yo, que se lo goberna, yo se lo debo, ¿eh? Ay, mi madre. No, porque hoy lo que pasa, pastor, que acuérdate también que ya él le figura, entonces ya no puede estar notificando tanto. No, no, claro, claro. Él tiene que administrarse. Pero para el próximo cumpleaños, pastor, ¿qué usted tiene pensado? ¿Por qué usted tiene que superar esos siete días? Bueno, ¿tú cumpleaños en agosto? En agosto, claro. Él sabe que viene bobo. Él sabe que viene bobo. Eso es una cosa improvisada, porque eso fue improvisado esos siete días. Para que sepa. Para que sepa. Porque comenzamos un día, nosotros comenzamos un día y era un solo día. Sí. Seguimos pisados. No, porque, pena, te dejame decirte, y todas esas cosas, así es que salen bien, porque tú las planificas. Para que sepa. Para que sepa. Yo tengo una pregunta, Jorge. Pastor, ¿otro pastor quiere hablar contigo? Sí. Esto es pastor, Sarro. El mito pastor de aquí, el mito pastor. Primero, el nombre de pastor, ¿por qué? Y segundo, ¿de dónde usted tiene tanto gusto, mi hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De dónde usted tiene tanta resistencia? Eso, eso, ese nombre de pastor es largo, Isidro, oría, eso es largo. Pero usted estuvo en la iglesia en algún momento. Bueno, nosotros hacemos algunas misas, algunas siervas. ¡Oh! ¡Oh! Que le hacen misas a siervas. Ay, pero mira, picante, pastor, 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 por favor. Les sale menta, les sale menta. No, pero una menta, una menta, ni el que dejamos, le sale a él. Uno le, uno le lee su salmo. ¡Oh! ¡Ay, pero fresco, eh! ¡Ay! ¡Oh, manchimire! ¡El pastor! Pastor, le gusta mucho un pastor ya, vaya a ver. Descarado. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué te gusta mucho pastor ya? Ajá. Bueno, depende, depende. ¿Qué es bueno ofrenda? ¿Qué es bueno ofrenda? ¡Ay, Dios mío! Pero está bueno eso. Mira, pastor, entonces lo que vamos a hacer es que un día de esto vamos a invitarlo aquí. ¡Claro! ¡Claro! Para que nos colocamos. Por favor, que yo estoy aquí. ¿Eh? Para yo curarme. Sí, no, vamos, vamos, vamos a organizar eso. ¡Claro, claro! No, está bien, usted me deja saber con Jota. Está bien. Nítido, nítido. Mira, pastor, y lléamelo suave porque ya tú sabes que ya... El hombre. No, sí. Y el tipo no es un locotrón. De otro nivel. De otro nivel. No, lo he chanceado un poco, lo he chanceado. Sí, claro. Ahora, una gran pregunta, pastor. Por ejemplo, esta noche, ¿qué usted va a hacer? No, 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 esta noche estoy como en baja. ¿Verdad? Está tranquilo, él me dijo, entre hoy y mañana está tranquilo. ¿Cómo? ¿Y mañana? ¿No tiene un plan? ¿Tengo algo? Mañana, puede ser, porque a veces uno sale dedica a lavar el carro y lavando el carro no se da una cerveza y por ahí uno se va. Termina en Puerto Plata. Oye, de la boca no es Puerto Plata. Oye, de que a la boca, oye, llega en Puerto Plata. Bárbaro. Sí. Nosotros hemos dado unos viajes aquí de madrugada. Estamos aquí en la avenida España y como a las 3 de la mañana le damos va para Puerto Plata. ¿Por qué, pastor, pastor, eso es peligroso? ¿Pastón? Una con Dios, oye. ¿Pasta con Dios? Pero, pastor, pero, pastor, latina. Sí, pero, ay, Dios, a veces se apega. Después de las 3 de la mañana y a 1.20 en la carretera, por ejemplo, el espíritu se apega. No, 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 hombre, no, hombre. El pastor también es sido, por Dios. Después de las 3 de la mañana y a más de 1.20 en la carretera, el espíritu se apega. Bueno, mátate todo y lo paga. Pastor, vamos a organizar ese encuentro, Dios mío. Ahí estaba el pastor. Ya tú sabes, Moreno, lo moreta. El hermano de Doble Jota, Dios mío. Internacional. Buenas. Hola, Jochi, ¿cómo estás? ¿De dónde me hablas? Charlotte, North Carolina. Sí, North Carolina, dime. Oye, Jochi, yo, si tú me vieras, yo tengo la mano en el pecho y todo puesta, porque te voy a hablar con el corazón. Ajá. Sí. Oye, cuando una persona es natural en los medios de comunicación, se va sellando su camino solito. Porque ese muchacho, Doble Jota, yo nunca lo he visto, desde que le doy seguimiento en tu programa, con postura de ningún tipo. Él es simplemente él, y él habla de él y de sus vivencias. Eso es así. Tiene una jocosidad, que Dios es la bendita, y ha superado con creces, y te lo digo de corazón, porque yo te estoy siguiendo desde el 1800, por ahí, cuando tú comenzaste, ha superado con creces al 90% de las personas que están sentadas al lado de ti. Ajá. Ahí, Doble Jota, es natural. Gracias, mi hermano, por su valoración. Pero es verdad, porque yo entiendo que parte del éxito... El Ricardo, el mismo golpe. No, que el éxito de Doble Jota, eso es su naturalidad. ¿Por qué está hablando cosas vivencias de la vida cotidiana? Y eso es el interés. Dígame. Buenas noches, buenas noches. Buenas. Lo que decía el oyente anterior es una realidad, pero esa realidad solamente se la agradecemos a una persona que ha abierto tantas puertas y ha sido bendecido con tantas personas auténticas, que nos ayuda y que nos alegra en los tapones, en la calle y hasta en nuestra casa. El papá de los papás. Es la joven que está hablando ahí, Irina, Doble Jota, cada uno de los personajes que Jochi Santos le ha abierto la puerta de su casa, porque esa es tu casa y la mía, pues esa autenticidad que tú le permites es lo que hace que día a día el mismo golpe siga siendo el número uno. ¡El mejor, el mejor! ¡Opa, opa, opa, opa! Dios mío, gracias. Nada que nada. Y bueno, tú estás caliente de verdad.